Bien, este tipo de cuerda que se le coloca al animal en la cabeza, se le puede llamar de muchas maneras, hay gente que le llama de una manera o de otra, que si cabezada de cuadra, que si cabezal, que si potrera, en fin, cada uno le llamará de una manera. En fin, hay muchas maneras de adaptarlo. Esta es una que es la que yo empleo. De esta manera no, porque si tira el animal se apretaría y luego sería complicado aflojarlo y esta porque a última hora es una cuerda gorda, si fuese fina se aprieta de otra manera que no hay manera de aflojarlo luego. Luego para atarlo, para ponerlo a red o la montura o algo, pues yo tengo preparados estos tubos y así puede hacer lo que es una sumuestra y no tener que meter los dedos por si te los pilla el animal. Porque no sabemos nunca cuándo puede llegar a tirar, aunque sea un animal ya domado, puede antojársele, pegar un tirón y si en ese momento tienes el dedo metido, pues nadie te sabe. De esta manera hacer una sumuestra sin tener que meter los dedos en ningún lado. Y no poniéndote en riesgo, que con los animales estos, está arriesgado siempre. Gracias por ver el tema.